100 años de prisión para los 5 hombres acusados de ultimar al empresario Augusto Vargas Dictó la mañana de este martes el segundo tribunal colegiado del distrito judicial de Duarte Dicho tribunal condenó a 30 años de prisión a Kendry Orlando Vázquez alias Pepo 20 años de prisión para Joel Sadiel Rosario Enríquez De igual manera a Darwin Villanueva y a Edinson José Flores alias Chululún Mientras que Joan Acosta fue condenado a 10 años de prisión Los detenidos deberán cumplir la condena en el centro de corrección de Vistal Valle En esta ciudad de San Francisco de Macorís Se recuerda que el empresario Vargas Ovalle fue ultimado de un balazo cuando se disponía a llevar una empleada suya a su vivienda En el sector Pueblo Nuevo de esta ciudad la madrugada del lunes primero del mes de mayo del pasado año NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco